¿Sabes cómo recomendar una rutina de tratamiento facial ideal? Independientemente de los productos o las marcas, hoy quiero que aprendamos el paso a paso de una rutina básica o avanzada de día y de noche. Antes de recomendar cualquier producto, es muy importante que ya conozcamos el tipo de piel de nuestra cliente y la necesidad que desea cubrir. Si es piel seca, si es piel mixta, si es piel grasa y si quiere tratar arrugas, acné, enrojecimiento, textura, manchas o líneas de expresión. Sabiendo todo eso, ya podemos empezar a recomendar una rutina de tratamiento facial. El rostro debe limpiarse al menos dos veces al día, en la mañana antes de aplicarnos cualquier producto de maquillaje y en las noches antes de irnos a dormir. El primer paso para una rutina básica de noche es la limpieza. Vamos a realizar una doble limpieza, primero con un desmaquillante bifásico o agua micelar para que retire todo el maquillaje del día y segundo con un limpiador en gel o en espuma. El segundo paso es hidratar y proteger la zona más sensible de nuestro rostro y es el área de los ojos con un contorno para ojos. Te sugiero que recomiendes los que tienen esta bolita metálica ya que ayuda a desinflamar esta área. Como tercer paso, recomienda un suero especializado para tratar cualquier necesidad de la piel, ya sea textura, líneas de expresión y arrugas, manchas, acné o enrojecimiento en la piel. Y como cuarto paso, recomienda una crema hidratante para sellar toda nuestra rutina de tratamiento facial. Ahora vamos a convertir esta rutina básica a una rutina avanzada. Después de la limpieza, podemos recomendar un tónico facial para balancear el pH de nuestra piel. Luego podemos recomendar mascarillas faciales ya sea en tela o en crema, que estas las puedes utilizar una o dos veces a la semana y las puedes dejar en tu piel actuar de 15 a 30 minutos. Luego puedes recomendar un exfoliante para ser utilizado una o máximo dos veces a la semana. Estas más que todo ayudan a mejorar la apariencia de los poros y puntos negros en nuestra piel. Ahora sí, puedes finalizar con tu rutina básica, que es colocarte contorno de ojos, un suero especializado, crema hidratante y adicional puedes agregar un tratamiento focalizado si sufres de acné o granitos. Y pasamos a la rutina facial básica de día, que es mucho más corta y sencilla, pero que de igual manera la tenemos que realizar. Primero vamos a recomendar limpiarnos el rostro, hidratarnos el rostro y protegernos el rostro. En este paso vamos a recomendar un protector solar con un mínimo de factor protección solar 50 para que nos proteja de los rayos ultravioleta y de la luz solar. Este es indispensable utilizarlo todos los días antes de aplicarnos el maquillaje. Ahora, ¿cómo convertimos esa rutina básica de día a una avanzada? Y solo lo hacemos agregando dos pasos. El contorno de ojos, que va a proteger la zona más sensible de nuestro rostro. Y un suero facial que contenga vitamina C, acinamida o ácido hialurónico, que son los únicos activos o ácidos que se pueden utilizar en el día. Para productos con gotero, recomienda de 3 a 5 gotas. Para productos en crema, recomienda una cantidad que abarque los 5 puntos del rostro, frente, mejilla, nariz y mentón. Y el protector solar que abarque dos dedos. Y este es el paso a paso para recomendar una rutina básica o avanzada de día y de noche. ¡Gracias!